OVNI grabado en el volcán Popocatépetl, México, febrero 2023. Un amigo de hace bastante años de conocerlo me envió estas imágenes, ya que un familiar de él trabaja como piloto aviador. El lugar está en actividad volcánica, por lo cual los aviones tienen que rodear el volcán. Es justo en este momento donde se percata de este avistamiento no identificado, de este OVNI, y decide fotografiarlo. El piloto prefiere permanecer en el anonimato, pero quiso compartir estas fotos con todos nosotros. Ustedes pueden ver, las fotos son totalmente claras. ¿Cuántas evidencias de avistamientos OVNIs como estas tenemos? A lo largo de los años, investigadores como Jaime Maussan han investigado los avistamientos que se ven en el volcán Popocatépetl. Y claramente, algo protegen, quizás evitar que el volcán haga erupción. ¿Pero qué serán estos seres que pilotean estas naves? ¿Realmente son extraterrestres? ¿O son personas de algún gobierno con este tipo de tecnología tan avanzada, que parece haber sido sacada de una película de ciencia ficción? Es una realidad que a lo largo de los años, el ser humano ha fantaseado con vida en otros planetas, pero estamos tan cerca de descubrirlo. Existen millones de galaxias a lo largo del universo, planetas, tantas formas de vida, que es imposible no creer que exista vida más allá de las estrellas. Definitivamente hay que ponernos a pensar y te hago una pregunta. ¿Cuántas veces volteas al cielo en el transcurso del día? Quizás también, hasta en eso, estemos controlados. ¡Esperad! ¿ contactsa la, 36 mm t Authent ¿Qué es lo que estábrando? Все еще puede editar con vida mujer. ¿Cómo que estábrando? Gracias.